buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es martes 18 de junio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con víctor martínez que tal víctor hola hola qué tal cómo va eso pues bien cuenta como martes loco automáticamente un martes con nintendo direct es un martes loco pues no lo sé no lo sé depende de eso no lo tengo que decir yo lo tiene que decir tu psiquiatra es decir furukawa o koizumi nuestro psiquiatra al final mi bienestar mental se lo desde hace muchos años de hecho se lo está en manos de nintendo pueden hacer lo que quieran y últimamente está la cosa complicada tú cuantos yo creo que va a haber mínimo dos remasterizaciones del juego de 3ds aparte del luigi aparte de luigi 2 es que ya no tienen mucho de rascar bueno a mí si una es kitty carrus uprising me vale la otra me da igual kirby planet robobot puede ser claro cómo lo veis eso bastante bien bastante bien triple deluxe y planet robobot doble pack veremos el nintendo direct en un ratito a las 4 de la tarde hora peninsular española tal y como anunció ayer la compañía de kioto la compañía de kioto todavía hay esto no están en todas partes pero lo de kioto yo creo que a mí me gusta más decir la gran n ya ya mira el otro día estaba pensando en esto que la gran n queda bien pero pero es no sé es un poco más objetivo lo de kioto no la roja la gran n ahora es netflix un poco te dirá nada o microsoft si quieres decirlo mal es cierto hay un direct un direct lo esperábamos no se sabía si para hoy o para el jueves y al final ha caído hoy yo tengo la sensación de que nadie lo sabía no porque los insiders famosos también estaban un poco confusos con la con la fecha supongo que cada uno dijo una y alguno acertaría no pero pero si teníamos la pista de aquella filtración de among us no sé si lo de la manga es verdad o sea decía el 18 no sé si si ha sido casualidad o ciertamente veremos que era un nuevo mapa víctor para el juego en el directo si algo alguna novedad que se anuncia y se lanza no era como un va a decir shadow drop pero bueno ahora se llama al final vamos a quemar la expresión shadow drop simplemente una actualización de contenido que sale hoy mismo para la among us por lo visto se decía que era el 18 efectivamente y aparte de eso no tenemos muchísima información se habla de las novedades para nintendo switch para el segundo semestre o sea para la segunda mitad del 2024 eso es 40 minutos aprox y en el tweet especifican muy claramente para no llevar engaño a nadie que no te esperes la switch 2 porque no no se va a hablar de de nada que que no sea la switch 1 todavía no todavía no esto no es ningún obstáculo a la hora de ponerse uno a pensar en qué se puede anunciar efectivamente yo creo que algunos de 3ds se va a repescar parece que hay mucha demanda de wind waker todavía aunque ya se recuperó para wii u no sé si esto impide de alguna forma la re remasterización pero pero bueno sabemos en qué momento del ciclo está nintendo switch sabemos también que sigue vendiendo muchísimo sobre todo en japón con lo cual entiendo que cualquier cosa que decida nintendo estará bien le quedan todavía unas navidades yo creo que bastante majas a la consola híbrida y no sé las ganas de cada uno le pueden llevar hacia un sitio o hacia otro no supongo que la fe en silksong o en el team cherry no se acaba de perder yo tampoco me haría muchas ilusiones y has tenido que hacer el shadow drop del nombre bueno claro un name dropping bueno eso mínimo hay que hacerlo pero que a mí me puede más la curiosidad víctor que las ganas yo tengo ganas de switch 2 lo siento pero no voy a engañar a nadie pero si tengo curiosidad por saber cuál es el juego de nintendo estas navidades porque dudo que sea luigi's mansion 2 hd dudo también que sea metroid prime 4 que ojalá y yo sigo apostando por pokemon ya sé que no tiene mucho sentido porque el leyendas z a está anunciado para principios de 2025 pero es que a mí me encaja más que cualquier otra hipótesis lo del remake o el let's go de última hora y por poder ya sé que está el pokemon presence también pero ayer repasábamos que el año pasado en el equivalente a este nintendo directo del noe 3 se se enseñó la expansión de púrpura y escarlata quiero decir que puede haber pokemon en este en este directo de hecho salió el detective pikachu 2 también el año pasado y bueno el tradicionalmente no sé si tradicionalmente pero desde luego nintendo nunca ha tenido una regla muy estricta sobre no meter pokemon en según qué sitios porque yo he estado en el 3 en los ángeles en presentaciones de pokemon que hacía normalmente nintendo como ya hacía directs por la mañana a las creo que eran las 9 de la mañana hora de los ángeles o algo así no 8 y media 9 prontito te veías el direct y luego en el convention center hacían presentaciones a puerta cerrada de los de los juegos de pokemon vaya yo vi varios así quiero decir que es más o menos esperable es uno de los grandes juegos de switch quiero decir al final un pokemon por mucho reflejo que haya un pokemon como que la otra prestancia no al evento sí 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 por lo demás los socios o las third parties pueden traer aquí lo que quieran eh creo que tiene sentido esperar cositas de square enix se hablaba del dragon quest se lleva rumoreando mucho tiempo también lo del final fantasy tactics un remake entiendo y lo ves para aquí el que el que guapo no no el tactics que yo creo así que vi que james ryan no decía que estaba en orden que estaba para adelante guay que tal pero yo no me lo ya sí sí puede salir puede salir aquí sin problemas yo creo que sí yo creo que sí si no salió en el state of play quiero decir le le pega un un direct a no ser que consideren en square enix que que es competencia de dragon quest que lo dudo pero vaya también se decía ayer que la propia square enix editará el fantasian no el de sakaguchi que salió en apple arcade no lo sé puede ser tres tres juegos de square si me parecen demasiados pero igual no es la primera vez que lo vemos eso tampoco eh ya sí no a ver tres pueden estar bien eh sin problema un par viejos y uno nuevo entre comillas te ponían antes el harvestela y el diofield chronicles y ni te enterabas esto es verdad que tiene más nombre pero al final son proyectos a los que supongo que tiene que dar salida square enix da igual lo vemos en un rato víctor echas las especulaciones o predicciones ya ya nos queda ponernos en la cola con la cuenta atrás me gusta veces víctor cuando sabes cuando se activa el vídeo de youtube se prepara y te dice pues la emisión empezará a tal hora el chat ya funciona ahí y ves cosas ves ves gente que está mejor gente que está peor y a mí a veces me gusta ponerme un rato ahí a ver qué dicen pero la gente lo pasa muy mal eh lo pasan mal sí en general sí al final fíjate pero bueno sí 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 volvemos ahora al embracer group que dijo que había terminado con la reestructuración con lo cual igual esta decisión es otra cosa pero la cuestión es que ayer nos enteramos del cierre de pieces interactive el estudio que venía de hacer el reboot en este caso de alone in the dark sí la yo también lo he visto enmarcado más de un sitio como parte de la reestructuración suponga la reestructuración al final es un estilo de vida si no te lo planteas de la reestructuración no se sale no 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 tú puedes entrar tú puedes saber sabes cuándo entras cuando empiezas a reestructurar pero no cuando acabas es un poco como esta casa es una ruina la película de tom hanks y la cuestión es que este estudio que se fundó hace estaba intentando hacer la cuenta 15 años 2007 sacaron hace poco este remake barra reboot del primer alone in the dark que parece que no ha ido suficientemente bien como para justificar que el estudio siga adelante y el embracer group efectivamente ha decidido cerrarlo creo que no hay cifras específicas o mucho mucha data alrededor de la que montarse una y hacerse una idea de que puede haber sido lo que ha llevado a este cierre quiero decir que no sé si ha vendido estrictamente mal el juego o si ha vendido por debajo de las expectativas que son cosas diferentes quiero decir que un estudio este caso me parece paradigmático de hecho un estudio como como este de haber sido este remake de alone in the dark un proyecto suyo hecho en otro hecho de manera independiente aunque luego tuvieran un el publishing digamos lo hiciera pues el embracer group mismo quiero decir yo no sé si probablemente podría haber seguido adelante ya ves con supongo que no muy bollantes supongo que no no tampoco creo que hayan caído de culo porque a mí por ejemplo no me gustó mucho el remake del alone in the dark pero he leído reseñas relativamente buenas en general no sólo de la crítica sino también del de la gente en steam por ejemplo o sea no es un juego que haya sido unánimemente mal recibido quiero decir no ha sido igual tan impactante como yo que sé pues como el primer alone in the dark o como los remakes de resident devil o como lo que quieras no sé si el efecto de los actores famosos en los roles protagonistas ha sido el deseado por ejemplo ha habido una serie de cosas que igual no han salido como tenían que salir pero no creo que haya sido un juego increíblemente mal recibido salió en un mal momento había mucho juego grande por eso por esas fechas vaya pero tampoco creo que la situación a priori pinte tan mal como para cerrar directamente en tan poco tiempo además lo de las ventas por supuesto no lo sé pero es verdad lo que dices víctor yo jugado muy poco a este alone in the dark y no me acabo de gustar pero pero creo que es un juego que no se desvió mucho de sus objetivos creo que no no estaba th con ordic para hacer otra cosa hablando en plata y yo ayer cuando leí esto me pregunté precisamente por el futuro de th con ordic no que es una una marca un sello dentro del embracer group que no tengo muy claro qué función cumple y creo que en el embracer group no tienen especialmente claras muchas cosas pero recordad que cuando se hizo esta nueva división dentro del embracer group th con ordic queda en coffee stain and friends o sea no en middle earth enterprises and friends que es donde está en principio el triple a generalizando un poco no y es verdad que th con ordic puede ser una marca que representa el doble a pero parece que no sabe muy bien qué hacer con esto que sí que hay una serie de licencias que le funcionan supongo que los juegos de pop esponja cumplen con con lo que se proponen supongo que los de las tortugas ninja pues ahí van pero no sé no sé muy bien que qué pensar de thq nordic y si acaso supongo que me queda esperar al próximo thq nordic showcase que es el 2 de agosto el 2 de mayo los muy flipados anunciaron la fecha de su evento para tres meses después hombre para que te vayas como las bodas para que te vayas no hagas planes ya para ese día thq nordic yo entiendo que está en la situación que tiene que estar que es en una irrelevancia light quiero decir porque al final es es un poco como atari ahora quiero decir es una marca de una marca porque no es thq quiero decir ya era otra cosa luego luego salió este thq nordic que ya era como una regurgitación de la marca thq y ahora ya es la no el la regurgitación de la regurgitación dentro de la empresa de grupo entonces a ver no lo sé tienen tienen difícil la remontada a ver qué tal les sale yo que sé el titan quest no que creo es de thq el titan quest 2 por ejemplo el remake de gothic sabía que sabía que sabía que ibas a ponerse que a ti te mola el remake de gothic me mola a mí me mola mucho pero es el remake de gothic no es sabes baldurus gate 4 hay que tener hay que tener un poco en cuenta igual igual se produce un milagro aquí es y es un caso de hiper éxito que remonta la marca thq y se vuelve a poner en primera línea pero no tiene pinta de que va a ser así está claro y entiendo lo que dices con natari victor en cuanto a la identidad un poco falsas sólo un poco pero pero fíjate que tampoco soy yo el mayor fan de atari y si creo que tienen un plan y una visión con esto de recuperar juegos y hacer un tipo de making of interactivo que creo que es que está muy bien y la la apuesta la la demuestran un poco con compras como las de night dive y digital eclipse comprado en televisión incluso quiero decir que si 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 que me va a atari con ganas con un con un plan que no es el más ambicioso del mundo supongo pero que lo tiene lo tienen claro si si lo tienen claro del año pasado aquí cierto hace tres años estaban haciendo criptomonedas y hoteles cierto quiero decir que bueno y evidentemente y no y no es atari quiero decir es como si nosotros dos compramos la marca naranjito y hacemos a naranjito ahora no sabes es un es de nuevo un poco un trabajo de necromancia de la marca atari que está absolutamente muerta y no o sea y no es un trabajo de necromancia original siquiera quiero decir porque ya ha habido dos intentos de hacer esta necromancia con atari que han acabado a cada cual peor el último creo que hizo mucho daño de hecho a la marca atari porque creo que es más o menos común asociar a atari ahora con las criptomonedas y con los hoteles insisto cuando eso fue un dispara uno de los tantos disparates pandémicos que tuvimos que sufrir vaya pero ahora sí que parece que quieren asociarse un poquito más con los retros etcétera etcétera que creo que es lo más natural para atari quiero decir no joder atari que es una marca que sigue teniendo tirón una camiseta de atari tú te la pones ya ves ya ves no está guay hilando un poco todo y antes de pasar al siguiente tema es verdad que si nos vamos un poco más para atrás en atari salieron escaldados de su reboot de alone in the dark ahí se pueden dar la mano hostia es verdad a alone in the dark al final todos los caminos llevan a alone in the dark yo creo que ya lo han intentado lo suficiente te tengo que pasar una reseña para que la pongas en los las episode notes de este podcast si la reseña de la micromanía del primer alone in the dark una de las cosas que yo he leído mejores en mi vida porque es al mismo tiempo una review un relato porque está contado como en ficción sabes como una hay un narrador narrando el la review vaya y una guía del juego te cuenta cómo pasártelo te van poniendo llegué a tal habitación tal no sé qué no sé cuál hostia y te dice como es increíble es una cosa son como 15 páginas es una cosa majestuosa en la en la micromanía de su época bestia bestia decíamos que al embracer las cosas le van de aquella manera hold my beer porque llega paradox interactive que ayer anunció después de varios retrasos la cancelación de life by you su suerte de sims que ya ahora es muy fácil decirlo pero pintaba regular desde hace tiempo a ver yo no sé si decir que pintaba regular a mí este me interesaba bastante te lo tengo que decir porque era efectivamente un clon de los sims básicamente con un si digamos partiendo de los sims 1 hay dos realidades posibles una es la que se quiere electronic arts que es simplificar entre comillas los sims para hacerlo más accesible más mainstream más amable más exitoso los sims 4 es uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos vaya y la otra podría haber sido que es la un poco el what if que quería responder este life by you complejizarlo un poquito más para hacer que la simulación fuera más eso más compleja y para dejar a la vista esas complejidades para tú poder modificarla más a placer y hacer esa vida más tuya supongo por eso el título al final pintaba mal un poco el proyecto porque se les estaba atascando muchísimo hace no mucho comentábamos tú y yo de hecho que lo habían retrasado indefinidamente creo que no vieron el acceso anticipado creo que estaba previsto primero para junio y y lo cambiaron vaya no había fecha no había manera de sacar eso era una cosa tal comentamos en ese momento que paradox viene de cagarla hablando en plata varias veces más o menos seguidas y en algún caso muy graves vaya cities skylines 2 por ejemplo es uno de los juegos con peor lanzamiento que yo recuerdo en los últimos años y este parecía que querían bueno tomárselo con un poco más de calma para que saliera bien al ser un juego tan complejo tan ya digo modular se podía romper por todos lados tenía pinta vaya y ahora parece que bueno pues la cosa iba suficientemente mal como para que les rente más cancelar las alturas que sacarlo no o apostar un poquito más por el proyecto a ver si se rentabiliza no lleva poco tiempo en desarrollo este juego no 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 estaba leyendo ahora que paradox tectonic que es el estudio interno que montaron específicamente para este desarrollo que lo lideraba el tal rod humble venía de los sims había estado en second life pero pero esto lo montaron en 2019 sí por eso lo cual me hace pensar por fechas que igual en cierto momento esto se vendía como metaverso puede que algún nft en alguna pre alfa hubieran metido pero una diapositiva seguro no si no sé si implementarlo igual no lo implementaron pero hostia pero hubo diapositivas ayer me hizo gracia porque bueno la noticia de la cancelación hasta donde yo sé la la dieron en los foros de paradox y el típico mensaje que dice bueno hemos cancelado esto es una liada no sentimos no haber cumplido con las expectativas y creemos que os debíamos una explicación dos puntos procede a no dar una explicación sabes en plan bueno pues el juego es muy complicado veíamos que no llegábamos a lo que queríamos hacer tal igual venga hasta otra pero pero no no sé a mí no me parece satisfactoria la explicación no no es particularmente satisfactoria ni particularmente extensa porque yo creo que explicarlo es el tipo de explicación que yo creo que no se entendería que la gente que los estudios de videojuegos no hacen porque luego alguien no copipastea una frase y la utiliza en su contra creo que es una explicación que tiene pinta de necesitar mucho contexto a mí me encantaría que la diera creo que son son este tipo de explicaciones las que podrían ayudar a nosotros los primeros a entender cómo funcionan según qué cosas en la industria del videojuego que a veces nos incomodan o nos hacen sentir mal o nos rebotamos por ellas por ignorancia pura y dura pero porque es muy difícil porque no se dan estas explicaciones simplemente no es muy difícil hacerse una idea podemos nos cuentan cosas no que no leemos artículos en bloomberg o alguien que ocurra un videojuegos nos dice no sé qué que ha oído de no sé cuál al final esta era una buena oportunidad sobre todo si lo haces en los foros quiero decir de joder es playarte un poquito más y contar qué demonios había pasado porque era un juego ya digo que creo que se medio entendería creo que ya hablamos de esto en su momento vaya pero creo que se medio entendería igual que creo que se medio entendió el retraso del acceso anticipado que se cancelará por por ser demasiado demasiado más de lo que podían hacer bien porque de hecho lo dicen en el comunicado la mayor explicación que dan igual es esa no que no que estaban bien que veían el potencial en el proyecto pero que no veían la posibilidad de hacerlo al nivel que querían hacerlo por pues ahí es el momento para explicar por qué cómo dar algún ejemplo más concreto para no para hacernos una idea del tipo de juego que estaban intentando hacer para entender las dificultades de hacer un juego de este estilo que no son pocas a veces a veces parece que hacer un god of war ragnarok por ejemplo sea más fácil que hacer o sea más difícil que hacer este por ejemplo un juego de estrategia con malos gráficos entre comillas pero no tiene por qué ser así en realidad no es un buen momento para poner sobre la mesa ciertos temas entiendo que no sea el momento de ponerlos o que no les interese pero creo que nosotros podemos pensar en ellos y creo que es provechoso mira precisamente víctor estaba pensando no sé cuánto sentido tiene que siga existiendo paradox tectonic sin este proyecto la cancelación del juego se anunció ayer por la noche y veo que esta mañana acabo de entrar en la parte de investors de la web de paradox y anuncian que cierra paradox tectonic y que se quedan por lo tanto sin trabajo las 24 personas que trabajaban en este proyecto pues bueno una lástima una lástima sí sí vamos a ver que nos enseñan nintendo y los partners venga tarde o qué fenomenal a shadow drop estás con ganas víctor o qué yo estoy con ganas yo estoy con ganas me dejas que te notifique un shadow drop tú dirás babe wake up batten kai 2 1 y 2 hd remaster ha salido en steam en steam sí 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 por la puta cara no no estaba anunciado ni nada no creo que no ayer vi alguno que se venía arriba y decía el primer juego de nintendo en steam no es no es el caso para nada vaya hay un logo de bandai namco ahí gigante que dice que no pero pero está bien el batten kaitos supongo sí 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 un poquito de gamecube sí que sí que entra bien en la steam deck no steam deck tengo propuesta para moque moque ah vale vale cuando bueno he leído unas cuantas un día hacemos un especial y las ponemos en común hay que recopilarlas algunas buenas pero algunas buenas algunas buenas yo tengo mi favorita yo sé cuál es mi favorita la tengo apuntada de hecho en el mismo papel donde ayer apunté el moque he apuntado mi favorita vale eso mañana en la recarga activa repasamos lo del direct y cualquier otra cosa que suceda en la industria del videojuego muchas gracias víctor por haber comentado la jugada hablamos ahora hasta luego gracias por ver el videojuego